Perrito Castor es el mejor Meme en la tierra resplandece entre la mierda Tremendo poder hay dentro de él Marcando territorio en un mundo manicomio Perrito Castor hace calor A ti te da igual Sufrimiento semanal En un mundo sin ti No quiero vivir Venció a la troll face Mejor Meme 2014 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 Meme 2014